3, 2, 1 Música 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 ¡Niños! vamos a jugar al lite de Big Planet ¿Cuál? uno o dos Dos o dos Dos ya he dicho dos Con... Esa que no Eh, sí, no me acuerdo Estábamos aquí, ¿no? Donde quieras La verdad es que no me acuerdo Bueno, aquí Bueno, es igual ¡Aquí no! Pero esta es súper difícil Hay una carrera que suena ¿Ah, sí? Sí, pero si se acaba el tiempo y vuelva Bueno, pues un lado Nueva de Valencia Problema de valentía Sí, se llama así Buscad un jugador adecuado ¡Guay! Pero esto es online, ¿eh? Únete Si pones jugar solo, pues... Pero tienes que ponerme a jugar tú y yo Jugar solo ¡Ay, muy bien! Papi, te estoy preparando ¿Me decoras tú? Eh, yo no puedo A ver, ¿cómo se hace? Yo ya sé... ¡Ahí! ¡Ahí no! ¿Cuál cojo? Ah, si quieres abajo te... ¿Tú te quieres? No, ese no No te gustará ese ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, me cojo! ¡Ah! ¡Abi, abi, 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 abi! Este, vamos ¿Este quieres? ¡Ja, ja! ¡Chavales! Vete Vamos más ¡Vámonos! Espera Espera, mejor no Va Mejor no Porque no Ahí está Vol Vuel Vuel Vol 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 Vuel Vol Vol Espera, espera, espera ¿Qué hay? Ah, polo, que ya lo has cogido Sí Palanque, palanque Palanque, palanque Hecho Papi, corre, no me dejes aquí abajo Me has dejado Papi, yo voy aquí Vale Ah, yo, ¿a la otra? Sí, claro Bueno, voy conmigo Es que ahí tienes que acerder a tu fondo Vale Espera, papi Papi ¿Qué has hecho? Papi, para Guay ¿Qué me dio? No No ¡Otra, ola Oh, la la Hallelujah Honestly Way 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 Ém voló Ay, se puede Hay un trauma Ay, ay, 세 Ahí ay que nos vayamos esto es dificil vamos papi papi que nos vayamos papi me dan la vuelta ahora ahora que me la llevé aquí no hay que nos rayamos ¡¡¡ savedio!! paul corre 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 ah vale eso es la energía si es la energía papi no es más que se acaba de tiempo corre 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 papi vamos pete aquí coge esto venga espera a ver que no no empujas ya te ha arriesgado si me rayé la primera vovía ahora tengo que dar a mí que es super largo Pero papi, papi, ahora cuídate A ver, yo voy al cohete ¿El cohete? A ver Ahora ves Hola, mira que está bien Guay, pute Una llave Putum, putum Putum, putum Putum, putum, putum Ahora vamos por aquí No, espérale Aquí ve algo, ¿no? No hay nada No? Vámonos Perdón ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Estaba más rayado ¡Ay! ¡Yuhuu! ¡Ay papi, espérame! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No lo he cogido! ¡Ay, ya lo he cogido! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Es que estoy aquí! ¡Eh papi! ¡Habla el popin! No lo estoy muy bien ¡Papi! ¿Vas aquí? Sí No, 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 que no morimos ¡No! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ven y cogemos! ¡Qué tonterías! ¡Me he rayado! ¡Casi me rayo! ¡Me he rayado! ¡Papi, no te mueras, por favor! ¿Qué tienes que hacer aquí? ¡Hay otro enganchero! ¡Pichón! ¡Toma! ¡Qué de salto! ¡Grabai! ¡Papi, agárvate a mí! ¡No, agárvate a mí! ¡A mí! ¡Ya lo puedo! ¡Grabai! ¡Grabai! ¡Ya me he rayado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me deja! ¡Ve! ¡Adiós! ¡Lo hemos rayado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Nivel completado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Me dejas aquí y tú en la otra? Continuar. ¡Continuar! Siguiente pantalla. ¿Te gusta? ¿Te gusta el maldito rosa? Qué chulo, ¿eh? Ahora, aquí era. Ahora aquí es súper difícil. ¿Ah, sí? Sí, muy difícil. Prueba final. Prueba final es esta. La prueba final es esta, la más difícil. ¿Me mete? ¿Jugar solo? Bueno, jugo a todos. Sí, jugo a todos. Así es como estoy yo, ¿vale? Sí. Mejor. Pero papi, si le das a más que ser guardado, se me siente. Solo que... Venga, monos. Vamos. Papi, es por aquí. ¿Aquí? ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada. ¿Te juro? Sí. Es aquí. Palinques y palinques. Sí. Bueno, un jugador de llanta, si hay una. Papi, ahora me he chequeado. Papi, te vas a ir. Ya, vamos. Ya vamos, vamos. Tú en la otra. No me entiendes. ¡Casi! ¡Ah! ¡Pero que el malo! Bien. Bien, la vamos. Ahora vamos. Bien. ¿Ahora? ¡No! ¡Se vuelve para arriba! ¡Oh! ¡La dos y anda! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Ya, eso es fácil. Lo sé. Papi, tú no te rayes. Para eso, anda. ¡Cuidado, cuídalo! Vamos, 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 vamos. ¿Qué hay que hacer? Es fácil. Daría la baranca. Daría el barco. ¿Ves? Está bien. Ahora tienes que hacer. ¡No, no, no, no! ¡Oh, bleh! ¡No, no, no! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¿Tú quedas aquí, papi? ¿Tú quedas? La otra está la genial ¡Gravido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Tecco aquí! ¡Tecco aquí! ¡Papi! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡E 이제 빅 represents! No me quiero ¡Ya lo he hecho! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Rebendición! ¡No! ¿Qué has hecho? Me he dado sin querer a volver a la cápsula Y... ¡Y se murió! ¡No pasa nada! Me voy a dar otra vez y ya está Pero es que le he dado sin querer a... ¡No pasa nada! ¿Qué va a pasar? Pues nada No pasa nada, es que le he dado sin querer a volver a la cápsula Vale, dale ¡Au! ¡Un ET! Vale, ¿le te has dado tú? ¡Un ET, no! Sí Ay, es que como... Es que a ti no te pone a usar mando ¿Qué? Juegas otra vez Vale, soy tu piel Mejor No pasa nada Espera, ahí te voy a descolgar, papi Mira, ¿te ves? ¡Eh, papi! ¡Donde ha sido! Es guay Con la aplicación ¿Qué tal falta? Ay, vamos a llevar ya Vamos... Papi, le comí a alguien más... ¡Ya lo sé! Papi, ¿ya entiendes qué hacer? No, 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 no... ¿Qué es? Dale, pero... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Vamos... Vamos, ¡ah, qué tal! ¡ burada, anda, anda! ¡Gredito! No, 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 no.... ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, ¡ah! Eh, eh... Papi, y tú a ella... Y yo a ella, ¿verdad? No, 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 no... No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avalon te envía un mensaje! ¡Querido amigo, eres bienvenido al Club Cabun! ¿Club Cabun? ¿En serio? ¡Presta atención, Saquito! ¡Papi, ¿dónde sales, eh? ¡Papi, sí! ¡Debemos ver a Victoria Bombatisfera! ¡Ha construido un ejército de Sackbot! ¡Bueno, ahora finge que montas un magnífico corcel! ¡Clipity-clop! ¡Clipity-clop! ¡Continuar! ¡Continuar! ¡Continuar, sí! ¡Esta no la hemos visto! ¡Mira, era... ¡Esta desde aquí hasta el tren! ¡Pregamos! 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 ¡O cancelar, da igual! ¡Yeah! ¡No, no, no, no! ¡No hemos usado cancelar! ¡Esperame! ¡Esperame! ¿Se me an lapsé? ¡Si no puedes jugar sólante? ¡Papi, tú! ¿Qué es eso? Dime. Tu... Oh... ¿Qué? ¿Están teniendo una o menos? ¿Cuántos? No, 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 no. ¿Qué? Ok. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Papi, ¿qué tal? La otra va a probar. Eh, cuidado con las naranjas, porque si no se hacen algo... Suenan como un campana. Ah, 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 ah. Ay. Pero R1, que se puede enganchar. ¡Ah! ¿Así? ¿Qué? Ya verás. Vamos a pegar. Será, será. Ah, eso amarillo. ¡Uy! ¿A eso amarillo? No sé qué es. Mira, no pasa nada. 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 Papi, lo otro no lo puedes hacer. Vamos. ¡No, no! No pasa nada. No. Es que no me gusta nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah, papi, tú no cojas ninguno. No, tú persigue una más. Y nada, aquí hay una bola. No pasa nada, eh. Ya la hemos cogido. Ah, ¿ya está? Sí, ya está. Vale. Ah, vale. Papi, te toca a ti, eh, ahora. Salta. 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 ¡Ya está! Papi, te toca a ti. Sí, salto. Papi, te toca a ti por lo menos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Polo. 적. Sí, voló. ¡No! Papi ahora me da mucho a que me déjame de acá abajo. ¡Espeame! Papi, espereame que no he hecho a ver ooooo papi ahora vamos mira que cosa por dos no por tres tambien pone ahora ahora por tres faltaria otro pero no hay mas no 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 papi ya veras que no 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 papi le tienes que dar el peligro eso bueno ahora no no que hace el chicho no pasa nada papi papi no me toques ahora me toca matar bien bien toma no 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 papi 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 no 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 el galletón ahora una florita papi no va a dar papi vete de ahi que es que 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 no un dia que no 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 estoy detrás de la tele papi le voy a continuar vale ahora por cual vamos ah esta esta vamos vale esta es la es la pasteles inteligentes pasteles inteligentes es de esponja unete pero nunca los unimos ya nunca los unimos piago piago y a este ee mejor y el eros el eros papi ven conmigo tu persiganme pero ya veras donde esta el tren ya veras donde esta el tren papi ven conmigo coge suelta conmigo si no no conmigo que hay aqui vamos un momento papi aqui esta el tren y la palanca y la palanca bueno la redonda no papi no te mueres ya es que es magia ahi te mueres no? si ahi te mueres papi puedes subir la palanca arriba eh y te puedes subir una flor o algo asi mira le pongo una flor eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver aqui no le pones mas ya vas por tu la flor tu tu ya vas a tu un momento que le voy a poner una flor afloja eso guarda que afloja es eso ahora algo mas como se escucha todo ahi esto no esto ya esta papi vamos le puse una flor y una llave le puse una flor y una llave vamos coge un pastel de donde? aqui un pastel de bomba no? si pastel de bomba si suelta este hola hola si sueltalo porque explotan de veras papi esta solo eh si salda que bien suelta ese que ya está no va no he explotado vamos no he explotado vamos coge uno por si acaso coge uno por si acaso por un momento es que me aportan la margarita esa me molesta espere y no 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 vamos papi espérame papi papi espere papi espere papi suelta este te coge una bola una bola es una esponja es una esponja eh nada mas no puedo subir es para ti a ver va ahora baja ahora baja papi 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 se salta no te cogen no guay me he cogido no me salta asında es mat pas que v ¡Va! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ave! ¡Ve! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ve! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Si son buenos! ¡Son buenos papi! ¡Ah! ¿Sí? ¡Si! ¡Pero, ah! ¡Ya, sí! ¡Bien! ¡Papi! ¡Tú coge el otro! ¡Ve! ¡Eee! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Hierro! lo he hecho ay que bueno papi a ver a vale que has hecho no se no, nos tenemos que haber subido en una cosa de esas no, a ver ah casi no vamos a buscar muy bien papi ahora me espera el otro bueno ya coge el otro no podemos coger no se ha abierto son buenos porque si tiene el cerebro gris a ver a ver ahora que a ver que haces ay que tienes que subir encima papi si? si, yo creo que eso ven sube, sube ay ay ven sube no no, no se puede cortar vale vale deja deja que se volvamos a escobrar juntos ahí no se puede espera, si existe otro si oh otra vez voy a buscarlo vale, yo voy papi ya voy papi me persigaste o que? papi me persigaste o que? me persigaste o que? me persigaste o que? a ver a ver ponlo ahí al lado ya esta vale ahora suben conmigo ay salta uy que he hecho un lado no 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 ponla ahí bien ya esta sube sube aquí estoy a miedo no pero no es que me equivoco no toques nada es que me equivoco papi es que me equivoco papi jamás a ver a ver a ver papi que estas haciendo? no no como yo antes a ver papi papi sube cogeme ahhh ya se otra vez como yo no quiero cogerlo conmigo a ver ven ven conmigo vale ya voy yo mami papi este es conmigo no hay mejor guay ya esta aleluya 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 aspiramos yo sabia que antes he visto yo ahi arriba que habia algo eh sabe no es cosi no es facil papi es mas facil de otra forma piang gracias que cosi se 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 coge otro papi papi coge otro que ese es viejo Este no tiene el teléfono A ver, papi A ver Papi, es que no, me hace falta ¿Qué lo hago yo? Papi, para allá, ¿no? Ah, papi, espérame Ah, ahora Vale, ¿qué es? ¿Te gusta un palo, no? Vale Papi, lo voy a hacer Vale No pasa nada A ver, dale ahora Muy bien A ver, papi A ver ¿Quién quiere? Y ahora, nada Ahora, ahora, coges esto Lo, 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 que a nosotros dos Ay, papi Ayú, ayú Cuidado los pinchos Es que es guay este de los pies Qué bueno Cuidado los pinchos, pinchos Que te tiene el culito Es fácil, papi ¿Lo es? Ahora Ahora coge un teléfono No me cojas a mí Papi, espérame Papi, espérame A ver, tú persigueme Y persigueme ¡Saltar! ¡Uy! ¡Casi, casi! Vamos a coger un pastel A mí me parece que había que saltar, eh Sí Vamos Viveros No pasa nada Ya, lo sé, lo sé, lo sé ¡Saltar! ¡Uy, casi! No puedo No puedo, la reina Ya no te doy más ¡Uy, casi! Espera, a ver R1, mami ¡Uy, casi! Vale, ponte ahí Y salta ¿Qué? Es que arriba No, no puedo Espera, aquí ¡Uy! ¿Dónde te vas? Que yo no soy Es hecho tú ¿Lo ves? Es hecho tú Muy bien Yo te cojo yo, papi Vale, tira la camisa Igual, ok Igual que... ¿Ves? ¡Oh, vale! Eh, ya sé Te matas y ya está Guay Te matas y ya está Guay Mami Vamos, vamos Vamos, vamos Toma ¿Te lo hago otra vez o qué? ¿Y cómo se hace eso? ¿Ven a ver? ¿Qué? ¡Hola! ¡Casi, casi! Pero es que te pones debajo La reina Te pones debajo La reina Y luego papi Y luego papi Y luego papi Pues no sé Papi, papi, ven Ven Que tengo una idea, creo ¿No? ¿A lo mejor hay que romper algo aquí? No Uy, casi No sé, está pagando el alto Venga, vámonos Este, venga Papi, coge una Ay, a ver, espera A ver, ven ¡Este es de agua! ¿Eh? ¡Ah! ¿No ves? Era una buena idea Pero... Ese ya es Guay Espera, ahora Son... ¿Ahora qué? Ahora Son... Son... ¿Ahora qué? ¿Ahora? 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 No sé cuál Sí, sí Sí, sí De hecho No, no Poco de nuevo ¡Vamos! ¡Papi! ¿A esta pantalla Y hacia la sección? Sí 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 ¿Cuáles te HAVE TODOS ASSEROS? ¡Ah! Eh ¡Ah! ¡Pues! Eh... La del dicho Espera, espera La del dicho Es que era ¡Ah! Alcón Porque era ¿Ahora? Papi Esto te vas a vivir El difícil ¡Ah! yo primera, papi, papi, solta un momento el discocho, espera algo, a ver, ya meto el cocho, papi, coge un discocho, papi, tú persigueme nada más, eh, papi, a ver, ya, papi, papi, tú puedes, aún no, ya, ya, para, papi, a ver, papi, tomaste el verde, ver, no, papi, no, Ah, vale, ya sé lo que es ¿Qué es? ¿Qué es? Eso, los guantes, eso Ah, sí Pero luego tienes que tomar dos Es fácil, papi Papi Hola, ¿ahora qué? Ay, papi Ay, a ver, espera, para, para ¿Qué? No, no Vamos Vamos ¡Y moro! Oh, me pareció loco Mi jardín de chepeneas Hola Pero al menos Hemos hecho algo Al menos hemos hecho Esto ¡Oh! ¡Oh! Me parece que Papi, papi, no te mates Oh, 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 oh Una llave Papi, tu estás en casa Una llave Y me rayé No, no La gran rayada La gran rayada No me ha rayado, papi ¡No! ¡Eso es el valiente! ¡Dios, no! El ganado de agarrar ¡Papí claro! ¡Papí claro! ¡Pueno salta! ¡Uy! ¡Es fácil! ¡Es que es difícil! ¿Es la última pichoncita? Sí, la última ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ahora, nos subimos al pastel? No, no se puede subir al pastel, no vas a estar tarde. ¡Objeto en chasis! ¡Papi, súbete al pastel pita! ¡Me como esta palalena! ¡Me la como! ¡Papi, súbete! ¡Duos palas más baralena! ¡Continuador! ¡No pedir nada, papi! ¡Ah! ¡Vamos a salir la pármela! ¡No, no, no, no las quiero! Ahora, aquí, no? Si, aquí, pero esto es súper difícil, se lo creo, es súper difícil Se necesita mucho, si? Si? Quiero decir algo así, ajá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Unete, unete, vamos Luego abajo y luego ahí Eso sí es difícil, pero la difícil es Esa Yo soy muy, muy, muy muy difícil Muy, muy, muy difícil Eh, mejor solo es Bueno, solo es más Vamos Espera, aquí te matas, si? Si? Bueno ¿Ves ese humo? Si Ahí, ahí, y ahí Ahí te mataste No pasa nada Falta una taza Falta una taza, eh? Ya verás, falta una taza ahí mismo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes, papi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que estoy... No ¿Sabes? Tú ahora... Papi, puse el dinero y el dinero, ¿vale? Porque así ya me sientes duro ¿Pero? 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 A ver... Primero, papi ¿Este casco? ¿Qué haces? 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 Es un bizcochador Vamos, papi Yo quiero un bizcochador Vamos Toma Papi ¡Ay! Me he rayado ¿Qué ha pasado ahí? No sé ¿Me muero? Porque... Y a ver... Porque... Echas un pastel Cuando la sale R1 Y luego... ¡Ah! ¡Ah! Que son bombas Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, los bichos explotan por estos pasteles Los bichos explotan por estos pasteles ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Ya, porque... Es que... Es que... Es que... No es tan bien del popi Tú eres verde, el popi Y yo ahora... Y yo... ¡Vamos! Y eso es un popi ¿Y? 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 ¡Vamos! 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 Uy, me he quemado Dale a mi, papi ¡Ay, bichon! ¡No me ha hecho nada! Te he salvado la vida ¡Me morí! No lo sé Papi, tú te puedes girar Sí... Podés terminar Mira ¡Ah! ¡Es verdad! Yo no sabía Y para abajo y para arriba Mira Mira Yo no sabía Yo siempre me hago las balas del pulir ¡¡PAPI, pero aquí! ¡A ver! ¡FUEGO! 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 vamos pero papi yo creo que se tiene si hay si hay no, ya me he matado no puedo no puedo papi esperame ya no no adios es por el es por el es por el bizcocho pues ya paro si ya paro es fácil si moro que has hecho? pues te he salvado la vida te he salvado la vida pichón esta la espera ay, me va un poco malo papi es porque no es tu filiado mio es mejor te he salvado ay 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 No puedo ver, a ver No puedo Va, voy Papi Espera Espera, papi, espera, espera Uy, espera Venga, se Paso un momento y se espera hacia aquí ¿Vuelaste o no? Ahora sube ¿Estuvo? Guay Y subió No, no, el cajón Espera Espera Espera, eh Que salto A ver, ahora toca este ¿Aquí también necesita dos, eh? ¿Todo? Si, pero no se puede conseguir nada Espera Ya se Si se puede Ya se Ya se Mira, ven, 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 ven Ven Muy bien, ahora, porque no explotas Ahora Eh, papi, es que... Mira, a ver Ahora tú tienes que... Tirar una encima Aquí encima, ¿no? No 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 Es que papi, es una palanca esto Para subir, ¿ves eso? Ah, no, no, no No Papi, tú estás aquí, ahí, ahí Sí No te mudaste A ver ¡Fuego! Vale, vale, vale Qué buena ¡Ahhh! ¡Ah! A ver, cuando es fuerte ¿Dónde está? Buena, buena Ah, ah, ah Ahora vamos, ahora Es una palanca ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay! Se me ha dado Espera, espera Voy, voy Si No hubiera O No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! 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 ¡Ay! ¡Me ha caído! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ya, por fin! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Sí que puedes! ¡Sí que puedes! ¡Ay! ¡Ay papá! ¡Hola! 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 ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¿No sabes de cómo lo has hecho? ¡Yo sí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Papi! 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 ¡No! ¡No llena! ¡No llena! ¡No llena! ¡Está limpia! ¡A ي tamero! ¡Papi! pero los dos juntos los dos juntos, vamos no se puede no, no se puede no se puede no se puede no se puede ah, si, papi muy real hay que protegerlo pero papi no se puede no se puede nada no ay, 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 ay no, no pasa nada falta vos no, 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 no no, no no ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!